¡Porque escucha esta! Ponte aquí, perra Ay, ahora sí respondo Pero Sarabi, ¿qué tú haces aquí? Larga vida Al menos déjame despedirme de mi esposa frente de mierda Adelante Yo sabía que me estabas pegando los cuernos, leona del diablo Pero qué... Cállate, cállate, cállate ¿Qué le vas a decir a Simba? Bueno, si tú me sueltas, él no se va a enterar Papi, mami está muerta Suéltame, cabrón, hay que matar Padre Estuviste cantando esa mierda todos estos años, Simba Pero yo no puedo creerlo ¡Ey! ¡Respeta a tu padre! Ahora se me olvidó quién soy Recuerda quién eres Eres un perdedor sin perras ¡Ya me voy! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!